¿Qué está pasando en Chihuahua con el asunto del agua? Bueno, en este video, familia, les voy a explicar de una manera muy sencilla para que todos podamos comprender todo lo que ha venido sucediendo alrededor de este conflicto. Desde hace más de 70 años existe el que se llama Tratado Internacional de Aguas. ¡Más de 70 años! Para ser más específicos, existe desde 1944. Este tratado establece que cada año a Fuercita se tienen que enviar ciertos metros cúbicos de agua a Estados Unidos desde México y tiene que enviar de vuelta a Estados Unidos a México cuatro veces lo que nosotros enviamos. Eso es lo que dicta el tratado, entre otras cosas. Esto no es una deuda pendiente, como eventualmente han estado diciéndolo, una deuda que se tiene que terminar de pagar, no, 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 sino que más bien se trata de un acuerdo. Algo que ya está establecido y que se tiene que cumplir cada año a Fuercita. ¿Cómo es posible? Díganme ustedes. Que en más de 70 años de este tratado, ahorita apenas se estén manifestando los inconformes. Ahora, imaginemos que no existen las presas federales en Chihuahua. Vamos a suponer, vamos a ver este escenario. Obviamente los ríos, el río Bravo y el río Colorado, seguirían su cauce natural. Uno agarraría rumbo a Tamaulipas, por ejemplo. Pero el desfogue reciente de esa agua no es para su uso exclusivo en Tamaulipas o en Nuevo León, según sea el caso. Supongamos que el agua fuera para uso en Tamaulipas, la entidad que tiene de los principales yacimientos petroleros de todo el país. Imagínense ustedes qué pasaría si cada estado de la república fuera independiente y se quedara con lo que dicen que es suyo. Imagínense que Tamaulipas un día que diga que su petróleo, los derivados de su petróleo y sus ganancias de la venta son suyas. Tamaulipas con su petróleo, Chihuahua con su agua. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene lógica. Pues aquí lo único que vemos es al pan queriendo abusar de la ignorancia de la gente y también de los productores agrícolas, agitando a la gente, haciéndolos enojar y, como es costumbre, pagando grupos de provocación. Bueno, hasta los palos para la peleadera les estaban dando. Imagínense, si uno se formaba, le daban su palo y ahora sí, vete a pelear. Qué curioso que en más de 70 años, apenas ahorita se estén manifestando los inconformes con este tratado, ¿no? Siendo que tuvieron gobierno tras gobierno tras gobierno y legislatura tras legislatura para poder modificar este acuerdo. Y ellos también tuvieron que enviar, de hecho, la misma agua cada ciclo, mientras que duraron los sexenios de Fox y de Calderón, ¿eh? No importa quién sea el presidente o el gobernador, mientras el tratado esté vigente, tenemos que pagar esa agua porque la tenemos que pagar. El agua y las presas son federales, son de todo el país, Chihuahua y todos los estados de la República crearon la Comisión Nacional del Agua. ¿Para qué? Para construir y administrar las presas. Y así poder garantizar el agua que les llegue muy bien a todos los agricultores, a todos los ciudadanos. No para andar ahí pidiendo que no se lleven nuestra agua. No es de ustedes. Esta mañana se nos explicó en la conferencia de prensa del presidente, si no se levantaron temprano a verla, que con agua sabe cuándo y cuánto llueve cada año en Chihuahua. Porque esa es la autoridad federal que administra las presas. Y también se sabe cuánta agua se requiere exactamente para los ciclos, para los ciclos agrícolas. En este tratado, pues, entre otras cosas, se establece que no se puede dejar de pagar esa deuda durante dos ciclos de manera consecutiva. En el periodo del 2010 al 2015, México incumplió con esto, a pesar de que se tenía el agua suficiente en las presas para poder pagar. Y que a través de un acuerdo, al que han estado refiriéndose como el mentado papelazo, debieron haber sido cedidas a Estados Unidos. Pero no sabemos por qué razón esto simplemente no se hizo. Por eso, ahorita, en el periodo que comprende desde el 2015 hasta este 2020, a fuercitititita, tenemos que entregar el volumen acordado. Durante los 76 años que tiene este tratado, nada más en una ocasión sucedió esto de endeudarnos en dos ciclos consecutivos. Pero esto fue a causa de una sequía. No estuvo en nuestras manos. Y en ese entonces, las presas sí se encontraban vacías. Ni cómo hacerle. Ahí sí ni cómo. A Estados Unidos, aguántanos tantito. Pero ahorita sí había agua. Y esa agua nos entregó. Sí, efectivamente, Chihuahua ha estado teniendo problemas con el agua. Pero no el agua que se envía desde hace más de 70 años. Sino que los ricos, sí, las personas ricas en Chihuahua, que es una zona desértica, la tienen llena de nogales bien bonitos, de pozos clandestinos. Bueno, hasta viñedos tienen como si esa región desértica fuera ideal para construir esos ambientes. Entonces, ¿en qué se basan los que están inconformes con todo esto? ¿Por qué no tienen números, no tienen cifras en la mano para poder defender su causa? Pues no los tienen porque no los hay. ¿Por qué no dejan mejor de estar de habliches peleando y haciendo pelear a la gente? Y demuestran con datos reales cuánta agua verdaderamente hay en las presas y cuánta se necesita para el ciclo agrícola. Esto, obviamente, obvio, es una manipulación y una estrategia por parte del Partido Acción Nacional ahora que vienen las elecciones del 2021. Por eso siempre tienen un nuevo conflicto, mira, sacadito de la manga para presentarnos. Por eso siempre que vemos diputados del PAN usando a la gente para poder hacer el trabajo sucio, porque ellos solitos son incapaces de hacerlo, porque les faltan los productos de gallina. Al gobernador Javier Corral y a toda la bola de peleoneros, al tumbaburros y a todos los que andan ahí siguiendo el circo, Chihuahua no construyó las presas. Estas presas no son propiedad estatal y el agua que está en estas presas no es de Chihuahua exclusivamente. El agua es de todos. Es propiedad federal. No dejen que el PAN manipule a las masas. No seamos ignorantes. Yo siempre los invito a tener criterio propio. Usémoslo para tener un juicio objetivo. Ahora, el PAN, carente de buenos resultados evidentemente, intenta generar odio e incertidumbre entre toda la gente, todos peleense y ahora le ataquen al peje y a todos. Ahora estamos cada vez más cerca de las elecciones y por eso están teniendo que usar estas estrategias. No se dejen engañar. Esta es la información. Espero que les haya quedado muy, muy clarito todo este asunto del agua en Chihuahua, que es lo que está pasando ahí en ese estado. Y bueno, no se vayan sin suscribirse. Denle like a este video. Me encantaría poderlo seguir viendo en esta comunidad. Yo soy Alessal Azar y esto es Noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!